Esto viene de la mano con el esfuerzo, con la coordinación con las autoridades municipales para que conozcan la población de que se está avanzando y ojalá que en el menor tiempo posible podamos disponer de todo el hospital. En realidad quiero agradecer de verdad al señor alcalde, a la parte técnica, por habernos invitado a nosotros, al consejo, pero particularmente dentro del consejo municipal existe una comisión de salud que está presente acá. Creo que esa es la dinámica que tiene que conformar su autoridad con el consejo y bueno, creemos que a partir de la fecha las cosas van a cambiar, demostrarnos realmente cómo y de qué forma se debe trabajar por el bien de este pueblo. Gracias alcalde. Se tiene previsto también la entrega tal vez en las próximas semanas de lo que es el sector de emergencias, y parte de lo que es consultorios, más bien, perdón, quirófanos y laboratorio, hemodiálisis, todo ese sector está prácticamente ya está en su fase de conclusión. Nuestro interés es justamente terminar esta obra con todas las especificaciones técnicas para que cuando esté ya comenzado, iniciado el trabajo de atención al público, no nos digan que se han dañado, que están mal las máquinas. Esa es la inquietud, yo quiero por eso ponderar el trabajo de ustedes que ayudan a fiscalizar y a mostrar esa inquietud que tienen. La gente viene de donde ustedes, viene de donde mí, pero sin embargo todos tenemos que empujar el mismo carro. Yo estoy muy contento con esto. Muchas gracias. 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 Gracias.